Aquí estamos en nuestra sala de operaciones. Este es mi negocio, este es mi restaurante. Aquí es donde dedicamos muchísimas horas a lo largo del día, pero bueno, hoy no va a ser el día. Hoy el jefe se va a tomar un descanso, vamos a dejar a los chavales que sigan trabajando a lo suyo. Y bueno, os voy a mostrar este edificio que es especialmente singular y espero que os guste mucho. Pues bueno, estamos aquí ya en los exteriores del Sinchiria Rota. Es un edificio precioso. Muy grande, ¿tú vives aparte de ahí? Sí, sí, sí. Ah, claro, vale. Para lo bueno y para lo malo, pero... Tiene cuatro siglos de historia. Era un edificio 1650, pertenecía a los señores de Butrón y ellos lo utilizaban como ferrería. Así estuvo funcionando durante dos siglos y luego ya se transformó en molino para hacer harina de maíz y harina de triego. ¿Cómo encuentras esto? Joder, pues eso ya se veía. Era un edificio que estaba pegado a la carretera general y era un molino. Entonces ya el hecho de que sea molino ya me pareció ya que tenía un aliciente especial, ¿no? Un restaurante que sea molino. O sea, el agua te pasa por debajo de casa. Eso es, eso es. Lo habéis visto por fuera y ahora os voy a enseñar la pocholada que tenemos dentro. Fíjate. Ahí está. La joya, la corona. Pues aquí tenemos el molino, el molino del Sinchiria. Se encuentra ubicado en el comedor de abajo. Le abrimos el paso del agua. O sea, está en marcha. Sí, 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 sí. Funciona. Va girando la rueda poco a poco. Va cayendo el grano de maíz. Y a continuación entre las dos piedras se va formando lo que es la harina. Pero bueno, esto hace mucho ruido así que lo vamos a cerrar. Y vamos a cambiar el agua de río por el agua de mar. Esto te gusta a ti. Ahí estamos. El salitre. Como buen vermeano, el salitre. Vale, pues aquí se encuentra el faro de Machichaco. Es un faro de 1850. Y bueno, se ha convertido hoy en día en un punto de vista de cetáceos. Pero bueno, vamos a subir ahí arriba, que está el faro nuevo, que es de 1905. Y os voy a llevar a un sitio muy bonito que me trae muy buenos recuerdos. Pues aquí, detrás nuestro, se encuentra el biotopo protegido de San Juan, de Gastelugache. Y pues bueno, era una zona en la que yo, cuando era pequeñito, el 24 de junio venía con mis padres y subíamos. Se tocaba tres veces la campana. La gente venía, las mujeres que no conseguían quedarse embarazadas pedían ayuda a San Juan. Los barcos pesqueros de Bermeo, para garantizarles una buena temporada de pesca. Y también cuando se realizaban botaduras de barcos nuevos, venían aquí a San Juan, pues bueno, pues para garantizar un buen viaje al barco. O sea, tiene importancia la ermita en la zona. Sí, sí, sí. Había mucha gente, sobre todo el tema de dolores de cabeza. Y como he dicho, mujeres que no quedaban fértiles, para garantizar una buena campaña de pesca. Cada cual pues iba a pedir lo suyo. Pues ya subían escaleras, ¿eh? Para el milagro. Pues sí. ¿Qué joder es? Para mí, más que la isla de San Juan, me gusta la isla de Acas. Una isla que para mí tiene más misterio. Antes tenía conejos. Eran conejos que se alimentan de una crucífera especial, una especie de berza. Se alimentaban de ello y la verdad es que tenían un sabor muy particular. ¿Alguno dejaría un conejo, dos conejos dejarían? Conejo y coneja, para que haya más conejos hay que dejar. Pues sí, sí. Hoy en día no sé si queda alguno, pero en su época fueron famosos. Además eran conejos que los sacabas de la isla, los dejabas en tierra y en tierra se morían. Estaban adaptados a la roca y todo y no. Lo que sí es verdad es que sí me produce un poco de tristeza, pues eso, el ver cómo ha cambiado eso, ¿no? Antes era como un destino más íntimo, íbamos la gente del pueblo alrededor y ahora pues en cierta forma se ha masificado demasiado. Pues bueno, sí ha perdido un poquito de ese encanto, ¿no? Pues justo aquí, detrás mío, se encuentra la bahía de Hermua. Vamos a bajar a pie de playa, vamos a sacar las cañas y vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos pescar algo. Yo creo que sería el primer regalo que se hace, ¿no? La caña y el carrete y... Bueno, la que en mi caso fue la escopeta. ¿Ah, sí? Sí. ¿También le pegas a...? Sí, sí, sí. La caza de la becada. Vale, pues bueno, ya tenemos la caña armada, tenemos el anzuelo con el cebo de la gamba. Vamos a lanzar, a ver hasta dónde llegamos. Que ahí perderás aparejos, ¿no? Con tanta roca. Sí, luego hay que saber sacar también, tienes que empujar para que el plomo aflore y ahí ya le recoges rápido. Pues bueno, tengo buenos recuerdos sobre esta zona porque aquí empezamos a pescar los amiguetes de barmeo. Veníamos con unas cañas mucho más rudimentarias y aquí fue donde comenzamos a amar más este deporte, ¿no? Luego ya según ha ido transcurriendo mi vida, pues he tenido la oportunidad de pescar en África, en Cuba, en las Bahamas. O sea, ves, afición, afición. Sí, sí, sí. Pero bueno, estos sí fueron nuestros comienzos en esta afición tan bonita y relajante, que muchas veces incluso me sirve de inspiración para cualquier plato que esté relacionado con el mar. Vamos a ver, vamos a recoger. Traemos un pescadito. Ahí viene. ¿A casualidad pescaste además? Sí, sí, sí. Joder. Esto es una cabra, es un pescado que no crece más, son peces muy voraces, tienen mucho sabor a roca y para elaborarlos en una sopa la verdad es que vienen genial, dan un sabor a marisquito muy rico. Tipo reichiquis, ¿y así? Exacto, luego pues para, por ejemplo, con la julia o doncella, aquí en Bernardo se le llama chilipichero, que con eso se resulta un suquet o una sopa muy rica. No había visto nunca. Son muy voraces. Vamos a ver si pescamos más y llenamos una cesta para hacer una cremita, una sopita o lo que haga falta.